Buenas noches, doctor Mauricio Mulder, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué este juicio popular a nadie herede? Bueno, yo creo que el presidente está perdiendo los papeles, no se da cuenta que él es jefe de Estado, que tiene que mantener el equilibrio de poderes y que además debe mantener la calma, si es que considera que no ha cometido ninguna irregularidad, ni él ni su esposa, y mostrar las cosas para probar que no han cometido ninguna irregularidad, que es muy sencillo. Cuando tú no cometes ninguna irregularidad y tienes una cuenta bancaria, ahí van a aparecer tus ingresos y tus egresos y todo cuadra, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes, obviamente, rabo de paja o tienes conciencia sucia, quieres que se tape todo porque seguramente algo se descubrirá. Entonces, como no pueden ni quieren desvirtuar eso, llegan al punto de no querer contestar ni siquiera una pregunta verbalmente ante la comisión investigadora, entonces uno está en la obligación de tratar de averiguar un poco más. Así que yo creo que el presidente de la República está portándose inconstitucionalmente, antidemocráticamente, y estamos viendo al viejo Humala que quiso hacer un golpe de Estado al señor Alejandro Toledo o que violaba derechos humanos en Madre mía, pero no a un mala presidente de la República. Muy bien, pero el presidente de la República no está actuando así porque él de repente considera que hay un ensañamiento con Nadine Heredia. En absoluto, en absoluto. Mira, la investigación es con el señor Martín Belagún de Lozio. ¿Por qué a la señora Nadine Heredia se le está incluyendo y a otras personas más? Por las vinculaciones con el señor Martín Belagún de Lozio. Muy bien, pero antes de entrar a eso, lo que te quiero responder con esa pregunta, el objetivo no es la señora Nadine Heredia. Muy bien, pero antes de entrar a eso, si nosotros hemos visto, los periodistas revisamos todos los periódicos y vemos titulares en donde dice, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Belagún de Lozio, sí, de todas maneras se le va a levantar el secreto bancario. O, efectivamente, los que pasan investigados son estos, los que posiblemente pasarían investigados son estos. ¿No se está con eso efectivamente adelantando una serie de juicios? ¿Por qué no es que posiblemente? ¿Por qué no anunciarlo cuando deben anunciarlo? ¿Por qué no anunciar cuando debe hacerse las cosas? ¿Por qué se está generando una expectativa? Y la verdad es que hay mucha gente que puede empezar a sentir y a decir, ah, ya, se está usando políticamente esto, y eso es lo que dice el presidente. No, pero yo quiero que tú seas escrupuloso en escuchar las palabras de Marisol y después ver los titulares de prensa. Porque, claro, por ejemplo, en el caso del señor Figalo, que tú mencionaste hace un rato, el señor Figalo no está siendo investigado, no ha pasado a la condición de investigado. Al señor Figalo se le va a citar para que dé una declaración testimonial. Si después de esa declaración testimonial los congresistas consideramos que no ha desvirtuado y debe pasar a condición de investigado, pasará. Entonces, esa pregunta que te hacen los periodistas la ponen en un titular. Posiblemente serán ellos pasados más adelante, porque siempre preguntan, ¿descarta usted y ese tipo de cosas? ¿Y por qué no aclaran? No puede eso. ¿Por qué no aclaran la comisión? Ahorita estoy aclarando, estamos aclarando. ¿Cuántos días después? Cuando tenemos oportunidad de hablar así, aclaramos siempre. Y Marisol es bien clara en eso. Los que han pasado investigados se anunciaron que pasaron investigados. Porque es un momentito, nosotros hacemos investigaciones en nombre de la ciudadanía. Nosotros no somos jueces, nosotros somos políticos y nuestros representados nos dan facultades de fiscalización y de investigación y en nombre de ellos, aunque hagamos sesiones reservadas, tenemos el deber de comunicarle a la ciudadanía por lo menos los puntos básicos de nuestra investigación. Entonces, anunciar que una persona pasa la condición de investigado después de haber sido citado como testigo y en cuyas respuestas no hubo satisfacción de las preguntas que se hicieron, no es violar el debido proceso. El proceso recién va a comenzar para estas personas a partir del momento en que se les declara investigado si se les pone en conocimiento de cuáles son todas las circunstancias que no han aclarecido con los documentos que se van a recabar que son de ámbito público y se contrastarán con su versión. O sea, en la notificación no deberían estar los cargos que se le imputan para convertirlo en investigado y por qué no se han incluido. No, sí, cómo no. Pero Eduardo Rodríguez ha mostrado el documento aquí y dice que no hay ningún tipo de vinculación, no hay ningún cargo específico. No, sí hay, sí hay. ¿Cuál es específicamente el cargo? A ver. Las vinculaciones. ¿Cuáles son esas vinculaciones? A ver, para comenzar, los contratos directos que hay entre una y otra persona, ¿no es cierto? O sea, si tú eres una persona investigada por lavado de activos, Martín Belagón de Lozio, y tú has depositado dinero en la cuenta de Mauricio Mulder sin justificarlo, sin contratos, en efectivo, sin declaración, tú no tienes obligación de por lo menos investigar cómo es que yo recibí ese dinero y que con posterioridad se haya establecido una red de vinculación con gobiernos regionales para que esos dineros fueran revertidos o recobrados? Muy bien. O sea, es una hipótesis. Pero el presidente de la República y Eduardo Roy, perdóneme, lo que dicen es, esta investigación, esta comisión, recibió el encargo de investigar los contratos irregulares de Martín Belagón de Lozio a partir del 2011 hacia adelante. No dice a partir del 2011. Bueno, los contratos irregulares. Muy bien. Muy bien, pero estos son antecedentes. O sea, si yo encuentro dentro de los contratos del señor Martín Belagón de Lozio una de las características típicas de lavado de activos, que es el manejo de dineros en efectivo por parte de esta persona y que esos dineros en efectivo se repartieron a fulano, sultano y mengano, a esos tres no los tengo que investigar por haber recibido dineros en efectivo del señor investigado. ¿Cuál es el cargo por el cual específicamente se le investiga a la heredia? Hay la sospecha. ¿Por haber recibido dinero de Martín Belagón de Lozio? El cargo es por haber, o sea, la hipótesis es por supuestamente integrar una asociación ilícita para delinquir que ha cometido el delito de lavado de activos. ¿En base a qué? En base a estos manejos de dinero entre una persona y la otra. O sea, ¿ella ha recibido dinero irregular de Martín Belagón? Así es, esa es la hipótesis. Obviamente, han tenido contratos en los que no se han especificado ni se ha querido mostrar los documentos contractuales, los pagos de los impuestos de documentos contractuales y de cómo es que esos dineros se depositan en efectivo en dólares eludiendo la bancarización y no haciendo toda la formalidad de una planilla o de un contrato de servicio. como dice Eduardo Roy Ains, al 2009 y anterior? Pero claro que sí, que tiene que corresponde. Es un antecedente de lo que se está investigando ahora. ¿Se puede investigar a alguien por antecedentes? Pero es que en el delito de lavado de activos tú tienes que retroceder hacia el origen del dinero, tú no puedes pararte. Muy bien, pero en todo caso, ¿no se le debió volver a citar a Nadine Heredia como testigo? Ahora se le va a tener... ¿Y no como investigada primero? No, es al revés. Se le ha citado ya como testiga, no quiso ir, mejor dicho, fue, pero no quiso hablar y entonces, como no ha presentado... Y ella dice que contestó todo lo que tenía que contestar. No contestó nada, y por eso pasa la condición de investigada y recién ahora se le volverá a citar dentro de las normas del debido proceso y la sentencia de Tineo Cabrera, que me permito recordar que la bancada nacionalista ha aprobado en un informe en el Congreso de la República que no se debe aplicar el debido proceso en el Congreso. La bancada nacionalista, la bancada del partido de la señora Nadine Heredia, la clienta del señor Roy Gates, ha aprobado que el debido proceso no se debe respetar en el Congreso. Tienen ese cuajo de ahora reclamar debido proceso. Volfen, esas cosas nosotros sí las estamos cumpliendo. Debido proceso, Tineo Cabrera, y entonces ahora se le notificará y volverá a concurrir ya en condición de investigada como también ocurrirá con las demás personas. El propio señor Roy Gates. Políticamente, ha dicho Eduardo Roy Gates, hubo una promesa de parte de la comisión y la presidenta de la comisión. Primero, que los primeros que se enterarían, y eso sí, todos lo escuchamos, los primeros que se enterarían serían los notificados o los investigados. Y en segundo lugar, que en esa notificación se le daría la explicación de por qué se le convertía en investigado. Ninguna de las dos cosas se ha cumplido. Sí, pero la primera de las cosas no es culpa de la comisión, sino de ustedes. ¿Por qué? Porque son la prensa los que lo filtran. Ahora nosotros tenemos la culpa. Sí, ¿por qué? Porque se les dice... ¿Quién nos contó a nosotros? Ya, pero se les cuenta embargado, se les cuenta en reserva y después lo publican. ¿Usted me lo contó a mí? No, a ti no. ¿Marisol Pérez me lo contó a mí? Pero sí a otros periodistas. Pero, a ver... Y sueltan pues la información, la sueltan, la trascienden. Entonces, lamentablemente... ¿Quién le contó? La información de esa no se conozca con toda la prensa afuera. ¿Por qué no se echan la culpa nosotros de la administración que ustedes hacen? No, porque hay un pacto entre políticos y periodistas en todas partes del mundo. Si yo te doy una información reservada, tú no la sueltas. No, acá no, por lo menos yo no. Pero otros periodistas sí la sueltan. Ah, bueno, yo no respondo por otro. Y como otros periodistas la sueltan, entonces tú dices, oye, hay que sueltarla a todos, pues porque si no, quedamos sin la información. ¿Y la culpa también no es del congresista que la suelta? Ya, pues, es por eso, está bien, pero no se puede evitar. Porque además hay nueve asesores, quince personas que entran, es imposible evitar una filtración de esas. Pero eso, perdón, perdón, pero eso no vulnera el debido proceso, eso no vulnera el debido proceso para nada. Sí, pero le quita, le quita credibilidad a una persona que prometió públicamente al país que las cosas iban a ser llevadas. Muy bien, pero el debido proceso no se viola con eso. Muy bien, al contrario, ni siquiera se violaría, perdóname, si las sesiones fuesen públicas. Debieron ser públicas. Sí, deben ser públicas. Deberían ser públicas. Deberían ser públicas. ¿Por qué no son públicas? Porque no se puede, porque el reglamento lo impide y dice que si es que los parlamentarios con votación mayoritaria decidimos que pasen a sesiones públicas, se puede pasar a sesiones públicas. Lo que pasa es que cuando pasas a sesiones públicas, las personas que van, muchas de ellas, no hablan. Entonces uno tiene que ser concesivo. Pero una vez que la reserva pasa, ya es público. Es diferente reserva de secreto en el parlamento. Eso es derecho parlamentario. Una vez que acaba la sesión reservada, el documento con el que se establece esa sesión pasa a ser público. Y entonces se puede contar todo. Te reitero, el trabajo que hacen las comisiones investigadoras no debe tener secretos. Muy bien. ¿Por qué pasa Eduardo Rodríguez a la condición de investigado? Él ha dicho en otra oportunidad que la quieren dejar sin abogado a Nadia Yenedia. ¿Por qué pasa él? Por las razones que tú mismo has argumentado. ¿Hay también razones para pensar que él formó parte de la red que generó o que participó en estos contratos irregulares? Bueno, no, pero sin defender a la persona que estábamos nosotros investigando. ¿Tienen ustedes evidencia de que él estaba defendiendo a Martín Belagón de Noce? Por supuesto, las reuniones que tuvo el señor Rodríguez, no estamos hablando del abogado de la señora Nadia Yenedia. No, 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 estamos hablando del asesor del presidente de la República, funcionario público sometido a fiscalización. Él, en su condición de asesor del presidente de la República, participa en una reunión irregular con el ministro de Justicia y con la procuradora, que además lo graba, y en donde se determina que la intencionalidad del gobierno a través de su persona era presionar a la procuradora para que entre en un proceso de colaboración eficaz con el ministerio público. La procuradora Vilcatoma nos ha señalado y lo ha dicho públicamente que ella, en esa reunión, se sintió presionada por el gobierno, porque obviamente está hablando con el ministro de Justicia y con el asesor del presidente de la República que le vienen a decir que tiene que sujetarse a un determinado parámetro, entonces ella sintió que su autonomía como procuradora fue vulnerada. Eso para nosotros es una irregularidad. Muy bien. Eso qué cosa... Es una irregularidad, claro, pero ¿qué tiene que ver con los contratos? Porque está defendiendo a la persona que estamos nosotros investigando. Es una defensa política. No, no es una defensa política, es una defensa jurídica, porque lo que estaban buscando era que tuviera un estatus jurídico dentro de un proceso que estaba en curso. O sea, tiene que ver. Muy bien. Pero mayor razón entonces para incluir al ministro Figalo y no solo a Roy Gates. Sin embargo, a Roy Gates lo han declarado, investigado, y usted mismo me dice que el caso del ministro Figalo se está evaluando. Y tiene su explicación. ¿Por qué? Por el debido proceso. Porque a Roy Gates sí se le ha citado y se le ha preguntado sobre esa reunión. En cambio, a Figalo no se le citó para preguntarle sobre esa reunión. Recién lo vamos a tener que citar primero como testigo para que después... Pero siguiendo la misma lógica y todavía, cuando fue el ministro Figalo el que promovía estas reuniones y que además era el que llamaba a los procuradores, es obvio que va a seguir el mismo camino. Bueno, uno tiene que convencer de lo contrario. Tiene esa oportunidad porque va a venir primero con una declaración testimonial y lo mismo el señor Urresti que han sido, digamos, invitados para esclarecer puntos que otras personas aludieron con respecto a ellos y que no se les ha preguntado. ¿Violaríamos el debido proceso si ya los hubiésemos incluido como investigados sin haberlos citado previamente para que presenten su declaro? Tomaricio Mulder, ¿por qué usted retiró su firma de la moción para nombrar la comisión después que esta fue aprobada? Eso es falso. Yo la retiré antes y me lo he dicho. Lo ha dado Eduardo con fechas concretas. Es absolutamente falso. O son documentos falsificados o son documentos mal tramitados. Porque yo me remito al debate. Todo el debate que hubo en esa oportunidad fue que Mauricio Mulder no debía integrarla y que el retiro de la firma que había formulado era una mañosería. ¿Usted puede mostrar ese debate? Por supuesto. Perdón, si yo participo en ese debate me he pasado. No, no, no. Pero usted puede entregarnos copias de eso. Yo te voy a dar la transcripción. Todo el debate estuvo alrededor del hecho de que yo había retenido mi firma. ¿Tú crees que sin haber retirado mi firma yo pudiese haber participado en el debate y hubiesen votado todos los congresistas por unanimidad que yo le integrase? ¿Cómo se te ocurre que voy a participar en ese debate sin haber retirado mi firma antes? La retiré mucho antes. El documento puede haberse seguramente tramitado o llegado a la Oficialía Mayor después. El que vale es el documento del cargo en el que yo estoy presentando. Que yo no sabía que se iba a tocar ahora por eso no lo he traído pero por supuesto, evidentemente. Pero además la transcripción del debate sería absurdo que el pleno hubiese aprobado que yo integrase la comisión sin haber retirado mi firma. Eso es un requisito fundamental. Don Mauricio Mulder, Vito Andrés García Belahunde ha dicho que Luis Iberico es el candidato del aprofujimorismo. Bueno, yo creo que Vitocho está un poco desesperado porque siente que seguramente este es el último año que va a estar en el parlamento y quiere ser presidente y entonces está tratando de petardear a como dé lugar lo que es una alternativa opositora. ¿Él es candidato del gobierno, cree usted? Probablemente el gobierno esté tratando de buscar a él una figura como él para que puedan salvar un poco las circunstancias pero yo no creo que él tampoco se preste. Él ha sido una figura que ha mostrado cierta independencia y además mucha combatividad contra el actual gobierno. No podríamos decir que él está en una actitud que va a tratar de cargar la pesada mochila de un gobierno que tiene tanto descrédito como el del señor Humala. Muy bien, don Mauricio Mulder, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Ana Jara y muchos temas políticos que se plantean desde y hacia el gobierno.